Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerritiero heroico, estaremos diciendo, ¿Quién le va a dar? Cuando se hable de la luz guiadora, cuya fuerza inmortal la noche es clara, hasta atornarla en una nueva aurora, estaremos diciendo, ¿Quién le va a dar? Cuando se hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara, por la miseria de los soprimidos, estaremos diciendo, ¿Quién le va a dar? Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para, por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo, ¿Quién le va a dar? Cuando se hable del mejor latido, de la voz que más alto resonara, sin pronunciar el nombre tan querido, estaremos diciendo, ¿Quién le va a dar?